Música Encabezadas por las activistas Norma Andrade y Malú García Andrade, un centenar de mexicanas marcharon del Zócalo Capitalino a la Secretaría de Gobernación para exigir dos puntos, ni una asesinada más, ni una desaparecida más. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, las activistas demandaron justicia para las víctimas de feminicidio y un alto a las agresiones contra las luchadoras sociales como las integrantes de nuestras hijas de regreso a casa. Durante la movilización en la que participaron mujeres, jóvenes y trabajadoras de cerca de 20 organizaciones y colectivos, Norma Andrade denunció la falta de voluntad de las autoridades para resolver los casos de feminicidio y desapariciones de mexicanas. A mí me podrán, si llego a quedar muerta en el camino, pero el asesino de mi hija está en la cárcel y logramos jóvenes desaparecidas, encontradas, va a valer la pena. Al llegar a las inmediaciones de gobernación, Norma Andrade cuestionó a los elementos de la Policía Federal que resguardaban la dependencia, la falta de apoyo de los uniformados para encarcelar al homicida de su hija, Alejandra García, quien fue violada y asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua hace 11 años. La activista, quien ha sido agredida en dos ocasiones en los últimos meses, indicó que el Día Internacional de la Mujer es uno más de luto por el homicidio de su hija y los desientos de mujeres que siguen ocurriendo en Juárez y en otros estados del país, como Veracruz y el Estado de México. Justicia, justicia por nuestras hijas, justicia por nuestras desaparecidas, justicia por las asesinadas, porque como estamos viendo es las desaparecidas y es en todo el país, no es un problema específico de Ciudad Juárez. ¡Gracias!